Te detienes a pensar, sientes ganas de llorar y no sabes que alguien ora por ti Vas corriendo por la vida sin saber a donde ir Y los ángeles te cubren, ellos están junto a ti Te detienes a pensar, sientes ganas de llorar y no sabes que alguien ora por ti Alguien ora por ti, está clamando a su Señor Alguien ora por ti, con gran desesperación se ven las lágrimas robar De rodillas ante un altar, está orando por ti, aleluya Vas corriendo por la vida sin saber a donde ir Y los ángeles te cubren, ellos están junto a ti Te detienes a pensar, sientes ganas de llorar y no sabes que alguien ora por ti Alguien ora por ti, está clamando a su Señor Alguien ora por ti, con gran desesperación se ven las lágrimas robar De rodillas ante un altar, está orando por ti Y díselo conmigo, hermano Alguien ora por ti, está clamando a su Señor Alguien ora por ti, con gran desesperación se ven las lágrimas robar De rodillas ante un altar Alguien ora por ti, con gran desesperación se ven las lágrimas robar